El día de hoy el presidente informa que las deportaciones de mexicanos en Estados Unidos van a la baja. Esto es un indicador de que el plan migratorio conjunto con nuestro vecino del norte está dando buenos resultados. Es apenas el inicio, pero es un buen comienzo. Y sobre la próxima reunión el 8 de junio con la vicepresidente Kamala Harris, el presidente menciona que tiene amplias expectativas. El presidente hace un llamado para que las próximas elecciones se lleven a cabo en un clima de paz y libre de irregularidades. Desea que México sea un ejemplo mundial. Apuesta a que se lleven a cabo en un clima de paz, que no se caiga en ninguna provocación y que se haga valer la democracia. Por este motivo pidió a los reporteros que acuden a las conferencias no tocar temas electorales. Sobre el triunfo del Cruz Azul menciona que después de muchos intentos, este equipo logró el campeonato, por lo que reiteró su felicitación. ¿Qué creen ya? Además, así sirve para menos tiempo. Ya pasamos la semana, ya quedamos. Vamos a procurar en esta semana, que no haya preguntas. Son libres. Es una recomendación respetuosa, fraterna. Muy bien, gracias. Nos vemos mañana. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en cinco minutos o menos.